La de México, el berracud, el berracud La de México, el berracud, el berracud La de México, el berracud Señores y público en general Agradeciendo su asistencia en esta ocasión Sintiéndome comprometido a brindarles un espectáculo Que solo ustedes se merecen En cabina, Israel Valentín González En cabina, Israel Valentín González La de México, el berracud El berracud, el berracud El berracud, el berracud, el berracud La berracud, la berracud No te olvides del berracud, la mano blanca, la niña delac Viven los dos perros Me voy a hacer una chica Porque este si es un muy buen rollo Porque este si es un muy buen rollo La de México, el berracud La de México, el berracud La de México, el berracud